Las breves de la información. Algo interesante está pasando, bueno, no es interesante, algo irónico está pasando en Perú. Eso va a ser una video reacción del nuevo youtuber allá peruano. Es algo interesante que no lo cuestionan, no dicen absolutamente nada. Se está quedando trabado este programa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Alberto Fujimori, un personaje, un dictador, ha hecho muchísimas cosas a los grupos étnicos, saca su canal de YouTube. Es interesante en el aspecto que quiere limpiar su imagen. No lo digo yo, inclusive lo dice el mismo Fujimori en el aspecto de que es interesante lo que dice. Pero antes de esto tenemos que contextualizar el video porque obviamente no todos, yo soy de México, no todos sabemos cómo está funcionando allá la situación en Perú. En el aspecto de, por ejemplo, aquí hablan de lo que es el Sendero Luminoso. Era un grupo paramilitar que quería, de una u otra forma, quería hacer un socialismo allá en Perú. Y ya estoy hablando de 1980, toda esta onda. Eso era el Sendero Luminoso, que ahora es el Sendero Rojo, que son ciertas, son ciertas, eran, iniciaron con 300 y al final, ya en 1980 ya empezaron con 5.000 personas. Y ya de ahí, cuando en 1992 Fujimori los arresta, arrestan las cabecillas y ahí empieza la decadencia, tanto del Sendero Luminoso y también la decadencia de Fujimori. Y es algo interesante que tenemos que partir porque el mismo video te deja que este personaje tendría que estar recluido. Antes, antes de esto también tenemos que pasar a lo siguiente. La Cancillería de Perú, el gobierno de Perú ha nombrado al señor José Luis Sardón de Tobuada como representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Unidos. ¿Quién es este personaje, José Luis Sardón? Bueno, lo estás viendo en pantalla, un ex ministro que indultó a Fujimori. Este que estás viendo en pantalla, el entonces magistrado del tribunal en aquel momento de Perú, estaba diciendo, ¿sabes qué? Es anticonstitucional los derechos. Estamos mal dentro de los derechos humanos. Tenemos que salirnos de los derechos humanos. ¿Para qué? Para salvar a Alberto Fujimori. No, es que pues lo que dicen los derechos humanos y lo que hizo Alberto Fujimori no tiene que ser. Tenemos que cambiar el sistema de protección de derechos humanos. Así lo dijo en aquel momento. Esto es para partir en el aspecto de que esto huele, que Estados Unidos lo quiere sacar y que Alberto Fujimori quiere nuevamente estar en el poder, ya sea con alguno de sus familiares, Keiko Fujimori, una de ellas, porque esto es interesante. Lo que está en debate acá no es el que yo no discuto la necesidad de proteger los derechos humanos, por supuesto, no discuto. Lo que está en debate es el cómo los protegemos, ¿no? Y yo sí creo que este sistema fue mal diseñado, nació mal. Por eso los Estados Unidos nunca lo firmaron, no se metieron a él, porque está mal. La manera de proteger los derechos humanos no es con declaraciones y con cualquier forma de elección de los jueces que se encargan de eso. La manera es mucho más compleja. Es diseñar bien un sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado, en fin. Entonces es mucho más compleja. Por todas esas razones, yo creo, la verdad, que es necesario que el Perú se retire de este sistema, ¿no? Ya suficiente, yo me atrevería a decir, humillaciones hemos recibido de parte de este sistema, ¿no? Y debemos retomar el concepto que nos diera un expresidente de la Corte Interamericana, el señor Héctor Grossespiel, ¿no? Él hizo un informe para el Perú donde él mismo recomendaba por lo menos retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte. Esa sería entonces mi opinión. Muchas gracias. Y casualmente cuando se salen, eso fue en septiembre del 2023, septiembre del 2023, Fujimori ya empezaba el proceso como a finales de, bueno, sí, principios de diciembre del 2023 hasta que lo sacan en el 2024. ¿Por qué? Porque todo esto era una estrategia. Y obviamente este señor, el que empezó a decir que no, es que lo que dice Derechos Humanos no funciona, bueno, ya le acaban de dar el nombramiento, lo que es la OEA. La OEA que hace intervenciones en lo que es toda Sudamérica, en todos los lugares donde se dejen de mangunear. Es algo interesante que todo esto obviamente pues tiene tintes de poder ayudar a la familia Fujimori para tener nuevamente el poder porque la encuesta, este es el portal de República, es un portal peruano, la gran mayoría rechaza mañas del Congreso y de sus aliados. El 68% está en contra de una bicameralidad, que es senadores y republicanos, solamente uno para no mantener a tantos. El 76% no apoya la reelección de congresistas. O sea, la situación está canija en el aspecto de que en el sondeo, el sondeo que establecen revela que piensan que los peruanos sobre el retorno político de Alberto Fujimori es obviamente tiene tintes políticos. Y es algo interesante, ahora sí, la video reacción, solamente déjeme subirle aquí, aumentarle un poco de velocidad porque este señor es en serio, debería estar encarcelado. El señor Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro, MRTA, estaban invadiendo las principales ciudades. Los campesinos tenían que huir a los cerros para no ser asesinados. Ok, aquí empezamos. Esto de lo MRTA, estos grupos paramilitares, sí, no lo vamos a negar, sí existieron, pero la forma en que los combatieron es algo interesante en el aspecto de que uno de las personas más allegadas a Alberto Fujimori, Vladimir Montesino, ex asesor, ojo con el dato, ex asesor, ya te estoy dando datos anteriores, a ex asesor del presidente Alberto Fujimori, el que acaba de hablar, aceptó su culpa ante lo que es la, pues lo que, pues la masacre, es algo interesante. ¿Por qué? Porque utilizaban el término del sendero, este tipo de término, ¿no? Del sendero luminoso, para hacer cualquier tipo de atrocidades, de quitarle tierras a los grupos étnicos. Ojo, los senderos luminosos eran también extremistas, también atacaban a los grupos étnicos, pero también el mismo gobierno, sin ningún tipo, o sea, tú podías llegar, si tenías influencia, si eras un empresario, tú podías decir, ¿sabes qué? Quiero este, este es de los grupos, este, sendero luminoso, tienes que quitarle la tierra, y si se las quitas, me las das a mí. Es así como operaba este personaje, que sí, aceptó lo que era, pues, su culpabilidad, el 30 de enero, ojo con el dato, el 30 de enero del 2024, un empresario chino que codiciaba un terreno en los anexos caraqueños y San José, acusó a las personas que ocupaban, es decir, los dueños, estas zonas de integridad de grupos terroristas sendero luminoso, porque el gobierno mismo utilizaba el término. Y bueno, eso ayudó, consistió en darles una pateadura, que, pues, quemarlos con un soplete, y después, pues ya, no puedo utilizar, no puedo decir más, porque se pone medio especial el algoritmo de YouTube. Solamente para poner en contexto, si existía esto, los senderos luminosos, pero el gobierno también lo utilizaba para quitar tierras, para deshacerse de periodistas, deshacerse de empresarios, es que este pertenece a lo que es estos grupos, este, eh, socialistas. Porque esto viene desde la URSS, cuando era la URSS, desde 1976, 1980. Y para que sus hijos no sean capturados e incorporados a las filas terroristas. Los peruanos temíamos morir por los coches bombas que explotaban todos los días, en cualquier momento. Mi primer compromiso fue devolverle la paz. Nuestros soldados y policías no fueron asesinos. Son más bien héroes de la pacificación. Ok, y aquí vamos con algo interesante. Cuando la misma policía hace exactamente todo lo contrario, es lo mismo que estaba haciendo Dina Boluarte, en el aspecto de utilizar a las Fuerzas Armadas, a la PNP, que es la Policía Nacional de Perú, en el aspecto de hacer sus atrocidades en Ayacucho, en cualquier entidad peruano, en el aspecto de que recibían, ojo, eh, para que las Fuerzas Armadas, ya sea también la Marina, la Policía Nacional de Perú, se mueven por los presidentes. Existe una estrategia y esa estrategia tanto es compartida y también participa el presidente de la república, porque es la última jerarquía. Él da el visto bueno y así se quieren limpiar las manos, en el aspecto de que, ah, son unos héroes, sí, son unos héroes, porque al final de todo esto ellos hicieron todas estas perversidades. Fueron asesinos, son más bien héroes de la pacificación, pero una cruel venganza se inició después del 2000. Justamente, tal como lo anunció Abimael Guzmán Capturado, la lucha de Pedro Luminoso continuaría y sería política. Y desde ese día, el terrorismo y sus aliados perversaron la historia. Y justamente, justamente es en el 2000, porque acá es el debacle de este personaje. Este personaje llegó desde 1990 hasta el 2000, llegó a 10 años, por eso también se le llama una dictadura a este personaje. Convirtieron a Sendero Luminoso y al MRTA en víctimas y al Estado peruano en asesinos. Para condenarme con la teoría del dominio del hecho, condenaron al Estado peruano como un Estado asesino. Y a mí, por ser el presidente de ese Estado asesino. ¿Y por qué el presidente? Porque el presidente avala todo lo que pasa, las Fuerzas Armadas, toda la estrategia de seguridad, todo lo tiene que avalar el presidente. Bueno, esto se le queda corto a este personaje, porque para tener estos 25 años que tendría que haber estado encarcelado a este personaje en el aspecto de que se le acusaba, ¿no? De que, ¿sabes qué? Se le acusaba de lo siguiente, en el aspecto de que, por ejemplo, establecer la masacre de Barrios Altos, igual, hacía alusión de que existía un escuadrón de la muerte. Este escuadrón de la muerte, si mal no lo recuerdo, déjeme ver, se llamaba Grupo Colina. Este Grupo Colina, este que estás viendo en pantalla, es el organigrama. El Grupo Colina era un grupo de espionaje, era un grupo, un escuadrón de la muerte. O sea, tanto lo sabía que estaba haciendo cosas perversas, que tuvo que hacer este escuadrón, este grupo especial. Porque también, independientemente de la masacre, utilizando Grupo Colina, en la masacre de Barrios Altos, porque Grupo Colina era el brazo de investigación, o el de espionaje. La masacre de lo que es la Cantuta. Son diferentes escenarios. Un secuestro al periodista Gustavo Gorriti. Este personaje tenía la información de ambos lados. Tanto lo que era el sendero luminoso, y también del gobierno. Y por eso el gobierno se le fue en contra a este personaje. También el secuestro del empresario Samuel Dayer. Creo que este era un chino, si no mal recuerdo. Pero bueno, este es algo que le sale muy barato a lo que es Alberto Fujimori. Porque todos estos casos es la condena de 25 años, que no lo cumplió este personaje, no cumplió los 25 años. Porque este personaje debería estar refundido. Porque, adivinen qué, él estableció una estrategia de esterilización forzada, que ahora son asunto de interés nacional en Perú. Creo que esto, creo que esto se le ha olvidado hasta el mismo pueblo peruano, en el aspecto de que hizo este tipo de atrocidades, avaló este tipo de acciones. Él sabía que iba a pasar esto, y no hizo nada por hacerlo. Por eso cuando sale este video, pues se le hace muy fácil a él decir que él solamente era un presidente que recibió un gobierno. Bueno, cuando eres presidente, eres alcalde, eres senador, eres de lo que quieras. Sabes muy bien que el escenario está pal perro. O sea, la situación está, o sea, no es tan tan fácil. Tienes que, va a existir muchísima corrupción, te van a soltar billetazos, tienes que estar vacunado para esto, vas a encontrar una situación de inseguridad horrible. Pero que no venga a decir este, porque así empieza su video. Recibió un gobierno en llamas, etcétera, etcétera. Sí, pues cómo quería recibir a Perú. Es algo interesante este personaje que en vez de ayudar este video, lo hunde más. A pesar de haber sido indultado, hoy se me acusa injustamente por los crímenes de Pati Vilca. Exactamente por la misma teoría. Como no existe ni una sola prueba en mi contra, vuelven a incriminarme por ser jefe de un gobierno acusado de criminal. Por eso, ahora yo voy a defenderme con todas las armas de la ley. Si alguien cometió un delito saliéndose de nuestra política de pacificación, que pague por sus propias culpas. Pero no podemos permitir que el Estado siga siendo tratado como asesino. Lo que está comprobado es que los terroristas eran los verdaderos asesinos. Y miren, ya de ahí lo voy a poner, ya no lo voy a poner, por el simple che ya se va a terminar y el habla, ¿no? Que sígueme en el segundo episodio. Pero yo solamente me voy con este último, ¿no? En el aspecto de este titular, donde fueron esterilizados grupos étnicos. O sea, creo que se le quedó muy corto lo que es este tipo de acciones y de sacarlo prematuramente. Es algo que si tú ayudas a la familia Fujimorista, al grupo Fujimorista, pues recibe este tipo de nombramientos, ¿no? Este exministro, ahora de la OEA, que hace intervenciones, que planea quitar dictadores y si no funciona eso, pues empiezan a ejecutar el financiamiento, ¿no? El financiamiento a las bandas y es algo interesante que ahora ya nació este gran youtuber peruano en el aspecto de que es el cínico, el cinicaso de Perú. Se hizo largo esto, pero era necesario hablar de esto, era hacer una video reacción, darte argumentos. Sí, sí existieron estos grupos subversivos, senderos luminosos, pero también el gobierno utilizaba esto en su contra. Si cayó, si su segundo al mando cayó en el aspecto de que él mismo dio autorizaciones de hacer cosas perversas, ¿tú crees que el presidente no tuvo esa necesidad de hacerlo también? Pero bueno, cada quien puede hacerlo. Yo soy de la idea que mínimo con los grupos que esterilizó tendría que este personaje estar refundido en presión. Y bueno, estas que eran las breves de la información, se hicieron largas de la información.